Cambiamos al conductor de una volqueta, resultó herido cuando su motorizado volcó por supuesta falla en los frenos. El sábado por la tarde se registró un accidente de tránsito en Alto San Antonio. Una volqueta perdió el control del vehículo y terminó volcándose, impactando contra un minibus que llevaban pasajeros. Hay un vuelco de una de la volqueta, presumiblemente es por la carga que tenía, por la arena que tenía. Y pierde el control del vehículo, llegando a volcarse y posterior a chocando a un vehículo, a un minibus, como puede apreciar. Cuando gracias a Dios solamente tenemos una persona herida, que es el chofer de la volqueta, solamente esa persona nada más, que está solamente con policontuciones nada más. El conductor de la volqueta fue evacuado a un centro médico y fue el único herido en este accidente. La policía realiza las investigaciones y se presume que una falla en los frenos provocó el siniestro.